Hola hermanos y hermanas, Dios les bendiga lo que Dios hizo durante esta semana, cuando estaba leyendo esto, Dios estaba sonando mi mente y estaba sonando mi hermana. Mi hermana se enfermó en unas áreas que tenía gripe y cuando le estaba pidiendo a Dios que puedo hacer, me dio una pena para orar para mi hermana, pero él me dice, no tienes penas porque yo estoy contigo en cada año. So cuando yo estaba orando con mi hermana, Dios me recordó que él estaba ahí, que no necesitaba tener esa pena, él estaba ahí durante cada momento. So los quiero incorrigir en eso, que Dios está ahí en cada momento. Y con eso vamos a leer Mateo 6, 7 a 13. Cuando están orando, no hagan como los paganos que se ponen a repetir la misma oración, porque piensen que mientras más palabras usen más, no van a escuchar la voz de Dios. Dios, no los imiten. Dios Padre sabe exactamente lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes oren así, Padre nuestro que están en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y cumplir en la tierra tu voluntad como se cumplió en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que no has hecho mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Cuando estaba leyendo esta escritura, Dios me estaba enseñando que es la voluntad de él y no de nosotros. Hay unas versas que nosotros estamos mirando porque Dios no nos está contestando y porque la voluntad de Dios no lo estamos mirando. Si miramos aquí en el versículo, está hablando sobre la voluntad de Dios. Él nos está enseñando cómo orar. No nos está diciendo que necesitamos poner muchas palabras. Es todo sincero. Está mirando el corazón. Algo que estábamos escuchando en la palabra hoy, cuando estábamos leyendo Mateo 6, 7 a 13, está diciendo que aquí está mirando qué estamos haciendo con él, en el íntimo. Él está mirando qué está en nuestro corazón, qué no nos deja mirar. Hay unas veces que nuestro corazón no nos deja mirar todo que él tiene porque tenemos unas cosas en nuestros corazones que no son de Dios. Y es unas veces que estamos diciendo, Dios, ¿por qué no te miro? Dios, ¿por qué no te escucho? Y cuando estamos mirando nuestros corazones, están mal, están rotos. Y qué destinar todo eso durante esta oración. Aquí está mirando que este versículo está hablando que no llegamos con nuestra agenda, pero la agenda de él. Necesitamos dejar nuestra agenda a los pies de Cristo. Cuando dejamos nuestras agendas a los pies de Cristo, podemos mover el movimiento de Dios. Él está buscando para cumplir oraciones hoy, pero no puede cumplir oraciones si estamos llegando con nuestra agenda. Él quiere la agenda de él. Está mirando para un corazón con abrimiento y que tiene hambre para él. Cuando tenemos hambre para él, podemos mirar todo lo que está él. Estamos mirando todo lo que tiene para él nosotros. Este versículo en Mateo 6, 7 a 13 está diciendo que nos está invitando en Dios nos está invitando en cada momento con él y no solo los momentos que necesitamos ayudar. En esta escritura, Dios nos estaba diciendo que necesitamos escuchar para su voz y con eso escuchando su voz, dejando nuestra agenda a los pies de él y recogiendo la agenda que él tiene para nosotros. Y también dejando nuestro corazón de todo pecado en los pies de él y recogiendo un corazón sanado. Hoy los quiero dejar con esto, que Dios está mirando que nuestros corazones se arrepientan de todo lo que hicimos de mal. Hay unas veces que nosotros estamos poniendo más palabras que Dios nos ha dicho que necesitamos poner más. Cuando estamos leyendo esta escritura en Mateo 6, 7 a 13, estamos mirando que Dios está hablando sobre los corazones. Él está mirando para un corazón al vientre y algo con humildad. Cuando dejamos nuestra agenda a los pies de Cristo, podemos recogernos en la agenda de Él. Dios durante estos días está mirando si podemos oír la voz de Él. Cuando estamos oímos la voz de Él, podemos mirar los planes para el futuro que Él tiene para nosotros. Esa escritura de Mateo 6 está hablando no solo de oración, pero qué estamos haciendo en nuestra mente y nuestros corazones. ¿Qué es la agenda que tenemos? ¿Es para publicar a Jesús o para publicar a nosotros? Nuestra agenda es para publicar a Jesús. Hay unas veces que nosotros queremos publicar a nosotros, pero no es eso. Con eso les quiero dejar que si hay unas veces que tú te metes en frente de Dios, hoy es el día que vamos a arrepentir de eso y lo vamos a dejar a los pies y recoger todo lo que Él tiene para nosotros. Otra cosa que los quiero dejar con es que Dios siempre está mirando para nuevas cosas. Él está mirando para cada momento de estar con nosotros. Dios quiere estar contigo en cada área. Cuando estás leyendo esta escritura, cuando lo vas a leer más, Él te va a decir más revelación que tú puedes hacer cuando estás con Él.